Grupo de Oro Presenta Inició el Consejo Estatal del PAN para renovar la dirigencia estatal del partido. Al conclave panista asistieron los 107 consejeros con derecho a votar por cualquiera de las dos opciones que disputan la presidencia albiazul. Contrario a los pronósticos que referían que podría ser un número menor de consejeros que asistirían, al Hotel Villas del Sol llegó el 100% de los consejeros. Por su parte, la UNPresidente Héctor Gómez comentó. Los candidatos hacen una propuesta muy directa, muy concreta, sin agravios, sin descalificaciones y eso estamos llegando a un proceso prácticamente inmaculado y estoy convencidísimo de que una vez que esté el resultado en unas horas, va a salir un pan unido, un pan fuerte y todo sumándose a un proyecto que es Acción Nacional. De igual forma, Miguel Ángel Chávez dijo. Seré el primero en promover, en apuntalar, en apoyar para que esto no ocurra y yo tengo confianza en la madurez de los panistas, creo mucho en este partido político y creo que los panistas estamos cansados ya de los desencuentros. Hoy los panistas estamos con una actitud renovada, vamos para adelante, es tiempo de avanzar. A su vez, Antonio Plaza señaló. Hay una enorme generosidad por parte de todos los panistas. En este momento difícil que estamos viviendo, en el que somos conscientes de la necesidad de estar unidos, de la necesidad de superar nuestras diferencias, creo que estamos preparados para, independientemente del resultado, salir unidos y seguir trabajando por el bien de México, que finalmente es el objetivo que tenemos en Acción Nacional. En este momento la sesión se desarrolla conforme a lo previsto, posteriormente los candidatos emitirán un posicionamiento para luego arrancar con la fase de votación. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Luis Felipe Rosilés, Agencia Cuadratin.